¿Por qué la verdad las obras y la plata que se ha invertido en Acacias, la gran mayoría se ha perdido? Porque no es justo que las calles aparezcan pavimentadas varias veces y que vean obras de mala calidad. Exactamente, por ejemplo, la vereda El Centro. Pero, ¿cómo es que meten una alcantarillada en esa vereda y van y destruyen todas las vías? Es decir, yo lo que veo ante Dios es que falta más control en la parte de las personas que reciben las obras, en la parte de los... de los... estos interventores. Y en la parte de... de los mismos veedores que realmente... ahora yo los veo que brillan por su ausencia, ¿cierto? De una u otra forma, hay algunos veedores que solo luchan es porque... porque les den contratos o porque les den alguna cosa, ¿no? Concejal, precisamente tocando ese tema que usted tan espinoso que... que se está tocando ahorita en estos momentos es de la corrupción. Ayer esto tuvo... los pantalones tuvo la... la verraquera, diría yo, y hacer una denuncia que de aquí a que sea cierta o no, eso le corresponderá a las autoridades y a usted que fue el que hizo la denuncia, donde usted comenta un famoso carrusel entre la... en la gobernación del departamento y la construcción de las obras. Yo pedí copia del... del evento porque eso hay que acabarlo en la casilla si es que está sucediendo. ¿Cuál es su opinión al respecto y concretamente cuál es la denuncia que usted hizo? La denuncia es que yo he observado las obras y las he consultado con... con expertos y realmente en todas veo que hay inconvenientes y ya al parecer, al parecer, ellos dicen, o los contratistas, pues no le ratifican a uno porque si lo ratificaran yo ya tenía denunciado en la fiscalía, pero el comentario de la gente es que... que compran contratos que pagan muchos impuestos, entonces, supongamos, pagan un 20% de una obra y pagan el... ¿El 20% en qué? En la adjudicación de la obra, supongamos, ¿no? Y 50% de... 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 de impuestos, 51% más o menos que... ¿Impuestos oficiales o impuestos...? Los impuestos oficiales, que es lo que... lo que paga el 16% del IVA más otros... otros impuestos que hay que pagar para la culminación de un contrato. Entonces, un contrato de 100 millones, ¿la gente con qué... con qué lo va a hacer? Entonces, una obra de 100 millones dice uno, pero no les queda sino 30 millones para... para realizarla, porque se le van 70 en gastos. Usted hizo una campaña donde sacó una votación muy amplia en Acacias, apoyando la lista del coronel Carlos Julio Plata de Serra. En los mentideros y compromisos, usted estaría comprometido para las próximas elecciones de alcaldía con un familiar suyo. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo sigue apoyando? ¿A familiares míos? Sí. No, yo la verdad digo que el de la familia, pues es un equipo que lo compone el segundo, lo compone la familia en general, y se saca un candidato. De verdad que eso está por plantearse. Porque se comentaba que pronto se iría a apoyar a Heraldo, sin su defecto, entonces se lanzaría a usted que hay de cierto. Usted sí puede hacer política, porque no es el funcionario público, es el funcionario elegido por voto. Yo le agradezco mucho. Pues el pueblo insiste harto, 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 en que yo me lance, yo me lance, pero la verdad es que mi manera de ser es un poquito molesta para los bandidos y para la delincuencia. Yo soy un hombre muy exigente en cuanto a la seguridad. Aquí entreno sin que sepa el alcalde cómo le ha ido con el alcalde, con las obras, con lo que usted le haya pedido en beneficio de sus comunidades, cómo trabaja Hernán Cúbides y Arsenio Vargas, uno como concejal y otro como alcalde. ¿Se han entendido? Pues yo la verdad no dependo de él para nada. No fui elegido por él, no tengo ningún compromiso con él, no tengo empleados con él, no tengo contratos con él, puedo hablar libremente. Los proyectos que yo vea que son viables para mejorar a Casillas, con mucho gusto lo hago. Y la delincuencia que vea en la alcaldía, con mucho gusto también la denuncio. Usted se da cuenta que yo no tengo rabo de paja y soy un hombre limpio, diáfano y cristalino. Yo no tengo rabo de paja y soy un hombre limpio, deáfano y cristalino.